Muy buenas, estoy, soy amigo, estoy con Drogono. ¿Cómo estás, Drogono? ¿Qué te parece si hacemos una partidita súper bien? Drogono, ¿qué te parece si hacemos lo mejor? Espera, vamos a por comida. Ahí veo una vaca. El cerdito. Hay que compartir por si acaso la comida. Hay muy poca. Bien. Gracias, Drogono. A ver, aquí. Drogono, dame comida. Tengo mucha hambre. Drogono. Drogono, ¿me das comida? Mira, ¿qué te parece si hoy día... Mira. A ver, Drogono, ¿tienes pico? A ver, pone la mesa, pone la mesa. Poneme la mesa de crafteo. Ponela, ya. Esto. Bien, chicos, tengo el famoso pico. Y en serio. En serio. Bien. Yo sigo. Bien, chicos, ¿qué les parece si hacemos una súper partidita? Díganme en los comentarios o suban un video. Yo sé cómo se hace un canal en Minecraft. De videos. Y ahora... Subimos... Uy, pero... Ay, no fui yo siempre. Son tan... Echaquerados. A ver. A ver. Uy. Drogono. Cocinemos la comida. Bien. Yo voy a tomar una chuleta de cerdo y tú vas a tomar la otra. Ya. Ya. Y la otra es la tuya. La otra es la tuya. Hay muy poca... Esta es la tuya. Bien. Ya. Ahora, hay que llevarnos esto. Todo. Ay, bueno. Eso te la quedas tú. Y luego, rapeamos el horno. Drogono, ¿qué te parece? Busquemos el Asia, Drogono. Tenemos muy poca comida. Así que, vamos. Oscar, el... Famoso... Uy, un lobito. Vamos. Vamos. Parece verse muy lejos. Y... Chicos, ¿qué les parece? Si hoy día... En serio, rojono. ¿En serio? ¿En serio? Vamos por acá, chicos y chicas. No, eso no. Tú cállate. Más comida. Necesitamos... Te alcanza en el brazo. No, sí. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausita para ver si encontramos el Asia. Y luego, nos agarramos. Desde ahora... Desde ahora... Y... Tres, dos, uno... Bueno, chicos... Uy. Tiene que empezar haciendo eso. Bueno, chicos. Hemos muerto. Así que no vamos a tener mapas. Si uno se hunde, lo matamos. Y... Y de nuevo. Esperen de nuevo. Bueno, chicos. Estoy de vuelta. El problema fue que... Droco no se fue. Y ahora estoy con... Bichito Goy y Saibot. Como ven, chicos. Estoy con él. Y voy a pausar de nuevo. Porque... Voy a llegar a mi casa. Y ahí nos vemos. Chau, chau. Y miren, ahí está Bichito Goy. ¿Cómo estás, Bichito Goy? ¿Qué? Bichito Goy. ¿Qué te parece? Si hoy día... Hacemos el mejor episodio del mundo. Aunque... Es... Episodio... Bueno, chicos. Estamos de vuelta. Bichito Goy. Abandonaron ese bot. Y se unieron demasiados. Y... Ven esta casa. La he obtenido yo. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Den like. Y suscríbanse. Para más videos. Y 10.000 likes. Para Moffs. Así que... Chau.